¡Suscríbete! Y se hace lo que se puede Gracias por tenernos acá en el stream Muchas gracias a los que se acercaron También al evento, la verdad estuvo buenísimo Sí, el evento Bueno, estuvo, todavía sigue Sí, 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 todavía falta Estamos en la mitad Pero bueno Vamos a hacer una pequeña entrevista Si no nos demoramos tanto Preguntas básicas ¿Cómo sufre el proyecto? Porque es una banda que también es bastante única En su estilo Siendo nacional Sí, la banda surge hace más o menos 8 o 8 años Allá por el 2014, 2015 Surge la idea de nuestro bajista Que está por ahí atrás de cámara El señor Damián Gandini El bajista El bajista muy grande Que siempre tuvo la idea Como que quería armar este tipo de bandas Así un poco más de nicho Un poco más nerd Videojuegos, series Que era algo que acá no se hacía mucho Acá de hecho hoy en día No hay muchas bandas que hagan esto Es mucho más común No sé, rock o otros estilos Y por las redes sociales Empezó a contactar con distinto grupo de gente Empezamos a sacar todos los frikis En la banda que hoy en día es lo que es Con algunos cambios de músicos Entre medio Pero bueno, siguiendo, tocando Siguiendo, proponiendo material Y nada Participando en los eventos Desde el principio, ¿no? Yo estoy, sí, desde el principio Desde el principio Yo también caí por un amigo en común Que era el ex violero Y fuimos así armando Se armó la banda Tocamos una primera vez En Absinthe Un bar por microcentro Eso fue como el bautismo de fuego De la banda Sí, sí, sí Como usted dice Claro La prueba de fuego Claro Pero igual cada uno ya tenía su experiencia Sí, como músico Como músico Sí, venimos Por lo general venimos más del palo del rock Por eso creo que Los que conocen la banda Y los que la escucharon hoy A lo mejor Se van a dar cuenta Que tiene un impronto Un poco más rockera Sí, sí, sí Tiene mucha fuerza Tiene peso Entonces es como En ese sentido quizás Nos distanciamos un poco De muchas bandas que hay Del palo Pero que lo encaran quizás Por otro lado Y alguna que hayan Dicho Bueno, mirá Nos estamos basando Con alguna reminiscencia ¿Dónde lo mamaron? Por así decirlo O sea, la idea O siempre fue un concepto Que lo tenían basado En el soundtrack de videojuegos Siempre fue videojuegos Alguna vez En algún evento específico Habremos metido Algún tema de serie Pero siempre la idea fue Que sea videojuegos Sobre todo videojuegos retro Que en promedio Tenemos 40 años Salvo el teclaista Dylan Que es joven Es un nene Digámoslo Es un nene Es mayor Así que está todo bien Pero es como un nene Con alma de viejo Le gusta todo lo retro Le gusta su generis También viene el palo del rock Tiene el espíritu Tiene el espíritu de viejo Y bueno Toca al carajo La verdad Es el integrante Más nuevo Es el integrante Más nuevo Este año Se sumó Así que Con mucho que hacer Porque el teclado En esta banda Es la voz Sí, sí, sí Totalmente Es el pitesador Es clave Entonces Mucho que Unos zapatos grandes Que Que había que llevarla a la horna Pero bueno Estaba a la altura Claramente Ah, excelente La verdad que también Sí, no, la rompe Gran aporte Totalmente Bueno, viene la pregunta difícil Sí Con la pandemia ¿Qué tal la llevaron? Porque ustedes saben Que nosotros estamos retomando Con la venta retro Después de algunos años Costó un poco Pero se logró Sí Y nos pegó un poco Como a todo el mundo En distintos rubros No solo lo artístico Pero igual tratamos De mantenernos a flote Con las redes Por suerte Todos tenemos la capacidad De grabarnos Yo tengo un estudio En paternal Así que pude grabar baterías Pudimos hacer un poco De contenido online Participamos en algunos Eventos online también En 2020 2021 Pero Somos músicos de escenario Claro Se extrañaba esto El fuerte está ahí Aparte la gente La sangre Y el feedback con la gente Todavía estoy chivado Sí, sí, sí Lo agarré después Tomándose una coquita Le digo Che, fe Con la pizza todavía acá No te molesta No entrevista No, no Estamos para eso Pero bueno Por suerte No paramos tanto Tuvimos el cambio De integrantes También en el medio Así que ahí Pero bueno Siempre tratando De seguir adelante Romándola Romándola como sea Sí, como se puede Después bueno Proyectos a futuro Fechas Algo por el estilo Ya están Tenemos una fecha Ahora El 20 de agosto Es la próxima fecha Que tenemos En La Plata Es así como Próxima Próxima Y bueno Cualquier otro evento Que surja En la que Shiboku Nos quiera volver a invitar Obviamente siempre estamos Al pie del cañón Al pie del cañón Totalmente Al pie del cañón Sí Aparte gente Con la que venimos Laburando hace ya mucho Todos los chicos De organización Jonathan Ustedes Bueno Fede Saga También El fenómeno Así que Siempre que nos puedan tener Y nos quieran tener No vamos a estar Se trata de hacerlo mejor Sí Aparte Los chicos de Shiboku Normalmente Tratan de llevar el evento Normalmente sale bien Sí Hay cosas que bueno Siempre hay para mejorar Pero También hay cosas que exceden Hay que estar Hay que aceitarse de huevo Después de dos años Cuesta La verdad está haciendo todo muy bien Y la gente la está pasando Eso es lo importante La gente la pase bien Muchísima gente también Muchísima gente No esperábamos tanto como Rotoria Pero Excelente Sí La verdad muy buena Bueno Fede No te demoro más Mati Un gustazo Nos vemos Operador ¿Todo bien? Salió Una cosita más Antes de que me olvide Porque si no me van a matar Los chicos de la banda Los que nos vieron hoy Los que nos filmaron Búsquennos en Instagram Como THM Banda Arroba THM Banda Y si tienen videos Por favor Etiquétennos Yo vi muchos Muchos flashes Muchas camaritas Por ahí dando vueltas Había Había Así que nada Los que les gustó la propuesta Y los que no también Para putearnos ¿Por qué no? THM Banda En Instagram Así que nos siguen ahí Y ahí tienen nuestros videos Crítica constructiva gente Porque no pueden negar Que la verdad Que excelente Y explotaron Pero bueno Y para todo Gusto personal Te lo felicito Bueno nada Los esperamos la próxima Como no Y bueno Les deseo lo mejor De acá en adelante Buenísimo Muchas gracias chicos De vuelta Gustoso